Llegamos a ustedes con información que impacta en sus vidas diariamente. Suscríbete a Mundo Hispánico, noticias relevantes de último momento, actualidad sobre inmigración, historias exclusivas, una fuente confiable a solo un clic. Suscríbete, lo que necesitas saber. Vamos en vivo. Este martes el presidente Donald Trump llegará a San Diego, California, para inspeccionar estos ocho prototipos del muro fronterizo con México, que fueron finalizados el pasado 23 de octubre del año pasado. Todos están construidos con concreto y acero. Para lograr esto se necesitó 20 millones de dólares, dijo la patrulla fronteriza. Se puede escoger uno, se puede escoger ocho de los prototipos, se puede escoger una combinación de los prototipos. La geografía de la frontera, desde Texas hasta California, es muy diferente. Y muchos de estos materiales, muchos de estos diseños, puede o no estar listo o estar adecuado para esos lugares. Cualquiera de los prototipos que sea escogido será reforzado con tecnología de punta, como sensores para detectar si alguien intenta escalar o excavar por debajo del muro. Ya hay un muro fronterizo y no se ha podido detener ni la inmigración ilegal ni el tráfico de drogas. El tráfico de drogas y la inmigración ilegal siempre va a existir. El muro es un componente más de lo que patrulla fronteriza usa. Usamos el personal y tecnología junto con la infraestructura. Este 2018 estaría previsto la iniciación del muro fronterizo. Con mayor tecnología y mucho más alto que los que actualmente se encuentran a través de la frontera entre México y Estados Unidos. Pero ¿quién pagará los costos de este muro? La pregunta sigue sin responder. La patrulla fronteriza dice que será el Congreso quien decida de dónde saldrán los fondos para esta millonaria construcción. Eso va a ser un trabajo que le va a tomar al Congreso, las personas que apropian y asignan las partidas de dinero para este proyecto. Pero el presidente Trump insiste en que será México quien pagará, algo que continúa molestando a muchos ciudadanos. Porque muchas veces México no tiene los fondos ni para arreglar sus propias calles o escuelas o centros de salud y mucho menos para pagar un muro de una idea loca de un presidente que no tiene sentido común. Desde Atlanta, Georgia, Carlos Moreno, Mundo Hispánico.